Oye, pues molaría ir, ¿eh? Pues sí, podríamos ir. Sí, de hecho, además no empezamos el servicio hasta dentro de una hora, ¿no? Paolo, ¿podemos ir a una charla? Volvemos enseguida. Eh, no. No podéis salir en horario laboral. Pero si antes has salido. Ya, pero que yo soy el chef. Pero es que nos has dicho que podíamos aprovechar para ir a dar un paseo. Bueno, Luz, ya. No quiero distracciones con el móvil, así que guárdalo. Y ponte con las salsas. Y tú, Ainhoa, ponte con el salmón y termina de picar esas verduras. Ya habéis oído al chef. Bueno, sí, sí. No se lo digas a nuestra madre, pero... ¿Habéis escuchado? Nos han dado la enhorabuena por el trabajo que estamos haciendo. Aunque algunos peces lo estoy haciendo de puta madre. Que sí, que sí, Paolo. Que nadie quiere que fracases, ¿eh? ¿Y para qué ha sido entonces donde Andrés a decirle que me lié con Blanca? Eh... Pues porque... Porque él me ha preguntado, me ha insistido y yo... ¿Tú? Y tú has visto la oportunidad perfecta para traicionarme. No, Paolo. Vale, lo siento, ¿vale? Perdón, no era mi intención. Pero, joder, es que me puso en traspadilla la pared y... ¿Qué? Deja de mentir. Que todos sabemos que lo que quieres es que tu novia recupere el puesto. Y para eso tienes que joderme a mí. ¿Qué dices, Paolo, por favor? A ver, que no estamos diciendo que seas mal cocinero. Simplemente que es mucha casualidad que te asciendan justo cuando te acuestas con Blanca. ¿Perdón? Pero, pero qué poca vergüenza tenéis las dos. Porque tú también te trincaste a tu jefa y en su momento le salvaste el culo porque estabas enamorada. No porque fuera una gran chef. No, eso no es verdad. Entonces tampoco es verdad que Blanca me haya dado a mí el puesto por favoritismo. Y Blanca es una profesional como la copa de un pino. Muy seria en su trabajo y no quiero que vuelvan a hablar mal de ella. Pero si ni la conoces. Es la única que confía en mí en este momento. Eso habla muy bien de ella y muy mal de ti. Con el tiempo que nos conocemos. Mira, que no le hagas ni caso. Que a mí de verdad que no me importa ese chef. Es que a mí le digo que me importa estar cerca de ti. Sí, es que el problema no es sí, sí. El problema es que yo creo que se ha quedado colgado de ella. A ver, buenos días. Soy el teniente García de la Guardia Civil. Esto es un registro. Te he hecho de menos. ¿Has oído lo mismo que yo? Sí. ¿No será que es igual estar tratando de utilizarme? ¿Y qué hay de malo en eso? Dos de cada tres vecinos afirman que van a votar a Alfredo. No sé, ¿eh? Me sabe mal que te vayas a pegar el tortazo que te vas a pegar. Vas a hacer un ridículo espantoso. Tú y Alfredo sois... ¿Conocidos? Sí. Lo que quiero es que rasques un poquito. A ver si puedo sacar algo de información. ¿Cómo qué? Una infidelidad. Marta. Marta. Tengo algo gordo, muy gordo. Ganamos las elecciones. Ganamos las elecciones. Yo lo último que quiero es que nuestro embarazo se lleve por delante la relación que tengo con Clara. Hay una cosa a la que no me puedes obligar por mucho que quieras. ¿A qué? Pues a dejar de quererte. ¿Quieres casarte conmigo?